Sí, hoy comenzamos las inscripciones de un nuevo año de la Escuela de Verano Silvestre de Club Velocidad. Así que bueno, estamos a pleno con la gente del club, con los chicos de la comisión, para inscribir. Vamos a inscribir a partir de hoy, mañana y el viernes, y después la semana que viene, hasta el día de comienzo, que sería el jueves 12 de diciembre a las 10 y media. Mario, bueno, requisitos y lugar para inscribirse, para la gente que quiera traer a los chicos. Mirá, van a estar inscribiendo acá en la Secretaría de Club, el requisito es que sean socios, y los que no son, si quieren participar de la Escuela de Verano, se pueden hacer socios, aparte para participar de todas las cosas lindas que tiene el club, y más que todo en el verano. Van a estar la gente de la comisión acá, a partir de las 9 y media, de las 10 de la mañana más o menos, ya inscribiendo, y acá, bueno, le vamos a dar todos los requisitos que quieran saber de la Escuela de Verano. Mario, bueno, la modalidad de trabajo es similar a lo que vienen haciéndose más de 30 años. Exactamente, como vos decís, más de 30 años que estamos trabajando ya, la modalidad de trabajo es de martes a viernes, de 10 y media a 2 y media, y bueno, con todas las actividades de natación, con ambientación, con el aprendizaje de los estilos, con entrenamiento también, porque hay chicos que hacen competencias, y bueno, y también vamos a estar trabajando con el grupo de adultos, de martes a viernes, perdón, de martes a jueves, de 15, hasta las 15 horas, de 30 a 15 horas, así que bueno, los esperamos a todos los socios del club, y a los que no, que vengan ahí y se acerquen, y bueno, que realmente van a pasar un verano bárbaro. ¿Desde qué edad se puede inscribir, Mario? A partir de los 4 años, es una muy buena pregunta, Roque, porque, bueno, mucha gente quiere ya mandar a los nenes menores de 4 años, y lamentablemente no podemos, porque, bueno, esto está en todo un contexto de un seguro, el cual nos permite que tiene que ser a partir de los 4 años, así que esa sería la colonia de vacaciones a la mañana, y después, como te decía recién, a la tarde con los adultos. Por último, Mario, bueno, sabemos que trabajas vos, Yanni, y bueno, se ha conseguido un grupo de colaboradores. Sí, como siempre vamos a estar, Yanni y yo, un poco coordinando todas las actividades, y después un grupo de profes, que bueno, este año por ahí, todos los años siempre hay bajas y altas con los profes, porque bueno, cada uno también va buscando nuevos trabajos, chicos que van saliendo de la universidad, y bueno, y quieren hacer experiencia, quieren trabajar, quieren estar por ahí en la colonia, que es una experiencia muy linda, así que bueno, nosotros los esperamos para pasar un verano, como te digo, muy lindo, con campamentos, convivencias, torneos, encuentros, y bueno, y las clases específicas de natación, que cuando no podemos hacer natación porque está fresco o porque llueve, tratamos siempre de que los chicos estén ocupados y hagan juegos afuera del agua.